Hola, seguimos con el especial cuarentena y sabiduría, seguimos con los principios de la Tariqa Sufi Naspandi y el segundo principio es vigila tu paso, no vigila tus pasos, sino vigila tu paso, primero da un paso y después da otro mantén tu atención delante de ti a cada paso que des, tienes que tener conciencia de las acciones si queremos estar presentes, si queremos darle la autoridad al ser positivo, no a los nás, no a los animales de la granja, no a los egos tenemos que ser conscientes de cada una de nuestras acciones donde vayas a poner tus pies, tu ojo, deben estar allí no caer en las distracciones que ponen velos a nuestros corazones y nos apartan de nuestras intenciones y de nuestro estado de despertar cuando uno va a andar, lo primero que hace es poner la vista y después va al pie si nosotros nos distraemos, si nosotros perdemos el estado de despertar si nosotros perdemos el estado de presencia al final nuestras acciones acaban allí en nuestro objeto distractor en aquello que no nos transforma, sino que nos deforma aún más debido a este mundo y a esta energía en el camino del, como diría, del hidrógeno puro nos volvería cada vez más materia cada vez una energía más animal debemos bajar la mirada porque también es un signo de humildad estar concentrado, no querer poseerlo todo, tenerlo todo, mirarlo todo nos distrae, nos aleja de nuestras acciones, de nuestras verdaderas intenciones para eso hay un cuento sufí que voy a poner en el enlace debajo sobre cómo hay un ego que está siempre pendiente en el umbral de nuestra conciencia para apagar la vela de la revelación de aquello que se nos revela de aquello que comprendemos de una forma integral y que vamos a actuar y algo sopla la vela y nos distraemos y se nos va se nos va el hilo Elimá Rabán y Alfaroque decía que la mirada precede al paso y el paso sigue la mirada en ese orden primero mira donde das el paso y después el pie se mueve hacia ahí la ascensión a un estado superior es primero con la visión seguido con el paso cuando el paso llega al nivel de elevación de la mirada entonces la mirada se alza a otro estado tal y como caminamos cuando ya hemos dado el paso elevamos la mirada para ver a dónde vamos a poner el siguiente pie entonces la mirada será alzada a otro estado al cual el paso la seguirá alternadamente luego la mirada será alzada incluso más alto y el paso le seguirá en su momento por lo tanto este principio no es que sea importante es que es fundamental primero nos detuvimos en el estar presente como individuo como ser que respira que está todo el día llamando a lo eterno al mundo espiritual a Dios con su respiración ese dícreo silencioso involuntario o voluntario da igual pero tenemos que hacerlo como todo ser viviente como poder llevarlo y traerlo al estado consciente y como dilatar ese estado de conciencia que es el espacio que transcurre entre una exhalación y una inhalación y ahora que estamos conscientes somos capaces de mirar con esa cabeza agachada y humilde hacia aquello que está más cerca para dar ese primer paso sin distracción porque si ponemos la mirada y la visión en otra cosa allí se irá nuestro paso y habremos vuelto a dormir y habremos vuelto otra vez a cagarla y otra vez en la granja haciendo cada animal lo que quiere y cada uno reclamando su deseo su apetito y su visión solo tenemos una visión que es la de ser esencial por eso es tan importante este principio de Atar y Canasbande muchas gracias gracias